Estamos, como bien dicen, en la víspera de la celebración de la fiesta de todos los santos que para nosotros los católicos significa celebrar a todos los santos, muchos de ellos que no están en el santoral entonces bautizados que viviendo en plenitud la caridad ya están en la presencia de Dios, contemplan a Dios y eso es lo que la Iglesia celebra en un solo día al celebrar la fiesta solemne de todos los santos mañana aquí en la catedral habrá misa a las 7 y 10 y luego a las 20 horas el día 2 de noviembre, el día de los fieles difuntos, como sabemos todos nos sentimos en esta fecha de algún modo especialmente unidos para rezar por aquellas personas queridas que ya no están con nosotros físicamente pero que sabemos por la fe que espiritualmente están junto a Dios aquí en la catedral habrá misa a las 7 y 10 de la mañana, a las 15 horas y luego a las 20 horas así que, bueno, es una oportunidad para que acerquemos aquello que alcanza al alma que es una plegaria, que es una oración, muchas veces las flores y las velas que podemos acercarnos al cementerio y que está bien que lo hagamos, es un gesto de cariño una demostración de afecto, pero la oración puede alcanzar el alma de nuestros seres queridos difuntos aprovecho también para comentar que el Santo Padre en estos días ha aprobado una instrucción acerca del respeto que hay que tener por los restos de nuestros seres queridos difuntos por eso ha hablado de la necesidad de cuidar el tema de las sepulturas de nuestros seres queridos difuntos y también el tema de la cremación, que es ya algo que se está difundiendo también en nuestro medio por diferentes causas, el Papa aclara muy bien en esa instrucción que el resto de nuestros seres queridos difuntos que han sido cremados debe ser custodiado como algo sagrado y que necesitamos también darle como un lugar apropiado sea en el cementerio o dejar en algún lugar donde, bueno, no se confunda por allí con el fetichismo o la superstición es verdad que muchas veces uno por afecto a los restos o a las cenizas después de la cremación la tiene en el domicilio, la tiene en distintos lugares y, bueno, el Papa dice, bueno, en esto debemos tener también en cuenta que en la segunda venida del Señor ese resto que tenemos allí de nuestro ser querido va a resucitar va a tomar cuerpo glorificado uniéndose al alma así que les invito a todos a que tengamos muy presente en este 2 de noviembre en nuestras oraciones a aquellas personas que nos une el afecto pero que sabemos ya están cerca de Dios Padre, también alguna novedad con esto de la clausura del año jubilar, ¿lo tenemos entendido? así es, el día 13 de noviembre se va a realizar la clausura aquí en la catedral en la puerta de la misma el Señor Obispo hace un gesto muy sencillo pero que va a ser profundo para poder también unirnos a la celebración que el Santo Padre realizará en la diócesis de Roma y en todas las diócesis del mundo, el día 13 de noviembre se clausuran el año jubilar de la misericordia que no significa que se termina la misericordia para los cristianos al contrario, todo este año nos sirvió para impulsarnos y comprometernos, ¿no? a vivir mejor las obras de misericordia como una actitud de vida para siempre, ¿no? Padre, bueno, en el caso nuestro al menos le pedimos aprovechando la oportunidad que imparta una bendición para nuestra audiencia con mucho gusto que Dios Todopoderoso les conceda a ustedes esta bendición a los que trabajan en los medios, a sus familias sé que muchos de ustedes muchas horas pasan realizando este trabajo fuera de su hogar y bendiga también a todos los oyentes muchos de ellos enfermos, con dificultades el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén